Señora Presidenta, mi grupo apoyará esta proposición no de ley. No ponemos ninguna objeción técnica tampoco en materia de política cultural, sin señalar simplemente que efectivamente el patrimonio cultural, arqueológico e histórico en el ámbito del Estado español es absolutamente fundamental para entender prácticamente no solamente nuestra historia, sino también ciertas cosas que ocurren en nuestra vida cotidiana, en el presente. Patrimonio forma parte de quienes somos ya y de quienes seguimos siendo, y en ese sentido todo lo que pueda ayudar a que efectivamente se regularice y se genere mejores condiciones para su restauración y para su puesta en valor será apoyado por parte de mi grupo. Sí mostrar cierta perplejidad por el hecho de que en función de quién habla de patrimonio, al menos en opinión parece del grupo proponente o como mínimo de su portavoz, en función de quién habla del patrimonio está uno haciendo alguna clase de retorno al pasado, de regreso al pasado, que es el caso de mi grupo parlamentario, y sin embargo cuando lo hacen otros es una oda a quienes somos y a quienes no hemos dejado de ser a lo largo de la historia. Estamos a favor, por supuesto, de la conservación y restauración, así como de su puesta en valor en lo que al patrimonio se refiere, pero no entendemos a veces o miramos con cierta perplejidad esa doble vara de medir. También, aprovechando que no tengo objeción técnica o política alguna que hacer a la enmienda, señalar que tenemos un serio problema con el patrimonio en el ámbito del Estado español. Verdaderamente los bienes muebles han sufrido mucho, los criterios y las maneras en que se ha tratado su restauración no han sido siempre las adecuadas, la PNL tiene sentido en esa línea, pero también hay un problema con el patrimonio inmaterial, no solamente con los bienes muebles, y en ese sentido creo que sería fundamental que hiciéramos también referencia a la necesidad de este tipo de propuestas en lo que, por ejemplo, a los fondos fílmicos de Radio Televisión Española o de Filmoteca Española se refiere. Gracias.